¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Y se murió! ¡Sí se murió! ¡Sí se murió! ¡Sí se murió! Mi orgullo, es un honor estar con Obrador. Muy feliz. Allá esperamos 12 años. ¡Ya la hicimos! Esperamos el cambio que todo mexicano está esperando, pues porque vivimos aquí y ya sabemos cómo está la situación de aquí. Pues yo digo que muchas cosas buenas va a cambiar. Quizá a partir de mañana no cambie nada más que el pensamiento de algunas personas, porque no les voy a decir que van a tocar y va a ser magia. Hoy se cumplió algo importante en la historia de México, ni más ni menos que nuestra cabecita de algodón quedó como presidente. ¡Qué maravilla! El pueblo está maravillosamente feliz. ¡Qué posibilidad es! ¡Muy de 12 años de uso! ¡Muy de 12 años de uso! No quiero pasar a la historia como un mal presidente. Ya no tengo más que decirles. Solo así, abrazarles mucho. Decirles que amor con amor se paga. Que así como ustedes me quieren a mí, les quiero yo a ustedes. Y un poquito más todavía. ¡Muy de 12 años de uso! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Adiós, adiós